¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo te pico una cebolla ¿Será que me hace llorar? ¿Mirar? ¿Mirar? ¿Mirarlo? ¿Dónde has que llorar? ¿Talí por sinudar? Me voy a poner más cerca de lo que pico una cebolla ¿Son cebollas? ¿Ah? ¿Hace lo que quieres? ¿Que apete la cebolla? ¿Qué es lo que quieres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!